y que hay una piscina llena de caca y que todo mundo ahí con la caca hasta aquí lo meten y que nomás dicen no hagan olas weyos, no hagan olas Eso es mentira, es falso Mira en el infierno la vida es más a toda madre Hay buen calorcito, hay mujeres, hay vino, hay mota, hay coca y de la buena no como la que venden en el este de Los Ángeles Pues fíjate que hago el pacto contigo Ya lo hago, ya vas, como digo Satanás, por arriba, por abajo, por delante y por detrás ¿Sabes qué quiero? Quiero poder ¿Qué? Ya no puedes ser Ser poderoso, pendejo Ah, ya te entendí ¿Tú quieres ser diputado? No, ni madre, no ¿Quieres ser senador? Menos, no ¿Quieres ser gobernador? Bueno, ¿eres el diablo o eres el PRI? Yo soy el señor de los sabernos y puedo concederte lo que quieras Tu boca es la medida Pues mira, quiero antes que nada que me des todos los papeles de los indocumentados Quiero papeles para el cura, para mí, para todos, para quedarlos aquí Ah, eso para mí es muy fácil Mira, y como estoy en oferta, te voy a conceder la amnistía y tres deseos Pero dime, ¿tú qué me vas a dar a cambio? Lo que siempre se da en estos casos, ¿te doy mi alma? No, 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 ni madre De almas tengo atascado el negocio Mira, mejor Mejor cáete con el cuerpo No, ni madre No, ni madre No, si quieres el alma, güey, si no, ni madre No, todo Ah, está bien, está bien La voy a aceptar porque ahora no me ha caído ni madre Pero mira, antes de hacer el trato Quiero que leas muy bien este contrato Para que después no me vayas a demandar Ajá, sí, por medio de la presente Me comprometo con el señor Luzbel a entregarle mi alma Cuando me haya conseguido la amnistía para todos los del pueblo Además, me concederá tres deseos Eh, firmo de conformidad Cristeto Vergara alias Teto Ya vas, yo lo firmo Sí, no más que no tengo pluma Eso no importa Usa la mía Está caliente esto, chico A ver, déjame ver Está mal, no tiene tinta Es que no la sabes usar Dale tres acudiditas Una, dos, tres ¿Y una chupadita? No, ni madre Con las puras sacudidas Está bien Mira que a todas mangas Ya eres mío Eres mío Te voy a conceder la amnistía Y los tres deseos Pero una vez cumplido el último deseo Nos vamos a ir tú y yo solitos A lo más apartado del haberlo Y cuando estemos solitos Ah, mira 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 ¡No, no, no!